¡Cartavia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero en esta ocasión el intento de Fede Cartavia ha salido. Ya en la primera parte avisó, le dio el poste, pero este zurdo es de oro. ¡Vaya zapatazo de Fede Cartavia! ¡Bang! Bueno, ahí el portero no puede hacer nada. ¿Qué tiene que hacer aquí Adán? ¡Nada! Cuando te sale un así, es imposible de parar. Le dio al larguero abajo y para adentro. El Depor se adelanta con un...